Ha dicho. ¡Soy Claudina Mata y tengo al Grupo 7 en mi poder! ¡Y al Mario Casas! ¡Os estáis enterando! ¿Quiénes, querés que haya la duda de Chile con la novela? Pues aquí estoy con Antonio de la Torre, madre mía. ¿Qué tal ha ido el rodaje? Cuéntanos. También has dicho madre mía, digo, que reportera más buena. Pero en este caso tú eres el protagonista. Ah, vale, venga. Entonces, ¿de qué hablamos? Eh, ¿de la peli? ¿Qué tal te ha ido? Estamos muy contentos. Creo que va a ser una película que me va a gustar mucho. Es que todavía no me he recuperado de la pregunta anterior. Ven para acá, ven para acá. ¡Chino! ¿Por qué te dice chino? ¡Chino! Ya nada más que chino, 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 chino. ¡Saborío que es que soy! ¡Contarme la historia! Hombre, por supuesto. Ha sido un profesor de la interpretación durante... ¡Chino! Ya nada más que chino, 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 chino. ¡Saborío que es que soy! Cuéntanos tú. ¿Tú has tenido que ensayar mucho para hacer el acento andaluz? Algo de sevillano, sí. De sevillano... Sí, eso es. Eso es, así. Oye, pero quiero decirte una cosa. Tú haces el andaluz mejor que yo hago el gallego. Pero haz un poco el argelino que es ese el que tú haces. ¿Qué pasa? ¿Cuánto quieres? ¿20 euros? No tienes cambio. No tienes cambio. ¿20 euros ahora mismo? Alberto. Alberto Rodríguez. ¿Qué tal ha sido grabar con estos dos? Hacer la peli. Ella dice que te lo es muy tangente. ¿Cómo ha sido rodar con Alberto? Muy, muy, muy doloroso, muy duro, muy... Sí, o sea, que es verdad lo que yo decía antes. Que no, que no, que estoy de broma. Es muy minucioso con cada detalle, con cada mirada, con cada palabra, pero luego el resultado es maravilloso. Antonio, ¿cómo andaluz te ha enseñado la región? El único día que salimos de excursión fue con la policía. ¡Oh, no! De este jardín sales tú solo. No, nada, que es que preparando el papel de la película fuimos con la policía un día juntos y... Y esto de dar puñetazos desahoga en la afición. Como actor desahoga hacer cosas que no haces en la vida. O sea, que una de las cosas de ser actor es que puedes probar cosas que en la vida no te atreves a hacer o no debes hacer o... Y hay algo ahí como liderador. Drama, acción, comedia. ¿Qué género falta por hacer? ¿Tu peli está roto? Sí, con Jaume Malaguero hice un corto. Que no me acuerdo de lo que está hablando, pero que el rodaje en casa... No, sí, lo que tú decías de mi madre y tal, pero no, al revés. Yo tenía que ir a buscar a mi niña. No paras de mirar, ¿eh? ¿El qué? De arriba o abajo. No, 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 no. ¿A ver si es más alta que yo o no? Pues yo te hacía más alto, ¿eh? ¿Sí? Y más ancho y más... Va. No me lo ha dicho a mí. Cada dos años haces peli nueva. Lo digo por si necesitas actriz. ¿Qué prefieres trabajar? ¿De actor estrella o los fines de semana en los deportes de Canal Sur? Los fines de semana en los deportes de Canal Sur. Compañeros, os hago un vídeo del Málaga con unos totales de Mario. ¡Chino! En la peli había muchos tejemanejes, en aquella época de la Expo y todo. ¿Qué recuerdos tienes tú de la Expo? Pues tengo pocos porque no pude venir a visitar la Expo. Tengo un examen de sociales, creo que era, y no pude visitarla. O sea que... ¿Iba a Jaén a ver a la familia? Hombre, claro. Sí, sí. ¿Tú sabes que yo soy también de Jaén? ¿De dónde? Del Caudete. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Chino! Y además que chino, 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 chino. Saborío, que chino. Qué asco, me da un chaco. Manu, ¿qué pasa, tío? Un saludo a la semana más larga que un programa demasiado. ¿Sabes lo que te digo? Un saludo enorme a Manu Sánchez a la semana más larga. ¿Por qué te ríes? No, porque me hace gracia. ¿De qué? Pues tú, como haces la entrevista. ¿Pero por qué? Si soy solo... Le he sacado los colores. ¿Qué pedazo de película, Grupo 7? 100% andaluza. Bueno, el Mario Casa este, el gallego... Bueno, da igual. Lo adoptamos. Es que es más chico. Es más chico, es más bueno.